Hola a todos, estoy aquí con un nuevo desafío, el desafío de los guardias de ultratumba Deciros que me ha pasado que con mi cuenta me la he terminado y resulta que no me grabo el vídeo Así que estoy con otra cuenta, pero con el mismo mazo Muestro el mazo aquí, jugaré dos o tres partidas y para que veáis el mazo como funciona Y yo ya me lo he pasado, entonces os digo que este mazo sí funciona Es el mismo mazo que el de los fantasmas del anterior Solamente que aquí he metido las arqueras porque ya no necesitamos tantas unidades de tierra Necesitamos unidades de aire porque hay bastante globo Aquí podéis poner una mosquetera, podéis poner esbirros, podéis poner pandilla, muy buena carta para poner ahí Así que yo creo que lo tenéis que probar Y voy a jugar unas partidas para que veáis como funciona el mazo Vamos allá para verlo A ver si ganamos unas cuantas partidas Podéis ver como funciona Y así poder pasaros el desafío vosotros Lo más fácil posible, claro Como ya sabéis, en este tipo de torneo Hay que tener paciencia Intentar Intentar defender tus torres No centrarte en atacar, sino en defender las torres Hay que defender las torres Y tus unidades ya llegarán allí al otro lado Sin preocuparte, ¿sabes? Así es lo mejor Si la defiendes bien, acabas ganando Tus unidades acaban llegando y haciendo daño Vamos a apoyar eso No Iba a intentar matarle, pero no Mejor no Vamos a meter el lanzarrocas aquí Vamos allá Vamos a matar a ese mago Ese arquero que me molesta mucho Esa bruja también me molesta mucho Vamos allá Metemos nuestra bruja detrás A ver si podemos hacer un gran ataque Otro lanzarrocas Vamos allá Vamos, vamos Necesito Necesito mi El veneno Nos está reventando la otra torre No me he dado cuenta No me he dado cuenta He sobreprotegido la de la derecha Vale, él tiene esqueleto Así que le vamos a presionar por los dos lados Vale ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta! No me he dado cuenta ¡Yes! ¡No me he dado cuenta! Tenemos que intentar llegar a torre, porque se nos está complicando la cosa, vamos, vamos, por aquí vamos a ir por el otro lado, a ver si por el otro lado. Vamos allá, sacamos la bruja, eso por ahí, sacamos lanzarrocas por aquí, veneno, vamos, me está forzando para que tire el, y lo voy a acabar tirando el veneno ahí atrás, ahí está, no, voy a tirar el veneno ahí, mira. Vamos a sacar el veneno otra vez aquí, vamos, este por aquí. Vamos a ciflar el barril otra vez, porque ya sabemos que nos está encordeando mucho. Esa bruja la matamos con esto, no, esa princesa me está reventando. Vamos a ver, como veis esto es una locura, una auténtica locura. Vamos a ver, vamos, vamos. va me ganó por ahora se destruyen las torres no me he dado cuenta de eso no me he dado cuenta de eso vaya hombre no me he dado cuenta de eso bueno vamos a jugar otra venga no me he dado cuenta de eso si no hubiera tirado más venenos más venenos más venenos y entonces es verdad que los desafíos ahora se pasa eso vale vale bueno vamos a intentar ganar la siguiente como será agresivo ahora mismo ha tirado la bola de fuego así que a la tarde veis porque mi carta es la preferida la valquiria ha metido la valquiria ahí y se hace pillado todo lo que iba hay habéis tenido lo que es el potencial de la valquiria ahí lo habéis visto habéis visto como ha metido ahí la valquiria y ha reventado todo lo que yo atacaba ha estado muy bien muy bien saco todo esto porque va a meter la valquiria y se la quiero reventar según salga ahí está bueno le echo mucho daño aunque me haya matado todo lo que iba le echo mucho daño ahí está ahí está su monta puerco me voy a guardar como ya sabéis mi lanzarrocas que es la mejor carta para reventar a su monta puerco ahí viene no vas a entrar evidentemente no te voy a dejar entrar va a sacar el mago voy a meterle veneno ahí está voy a matarle rápido ya tengo otra vez el lanzarrocas bueno su torre ya ha caído y ahora ya da igual lo que meta porque ese motaporco no va a llegar esto por aquí esto por aquí bueno como veis ya está reventado y vamos a ganar la partida mago está muerto sacamos otro lanzarrocas ahí por ahí no vas a pasar así que yo creo que en este modo este modo no uséis el monta puerco porque entre los guardias que salen y la gente que suele tener siempre algún counter del monta puerco os le van a reventar vamos a jugar otra para que sigáis viendo el mazo espero que os guste el mazo y os lo paséis como yo deciros que en mi cuenta ya me la pasé ya os lo he dicho antes esta es otra cuenta que tengo y os muestro el mazo aquí una pena que no haya porque me había quedado un vídeo muy guapo pero bueno que vamos a hacer tengo que matar a ese verdugo me está reventando vale me estoy guardando el veneno wow que buena me estoy guardando el veneno porque no se lo que tiene ah que pena mira donde salió ese si no vamos bueno esos dos van a hacer daño los dos ahí van a reventar bastante su torre ahora queda uno así que fijaros saco mi verdugo bien lo de la izquierda y derecha se defiende solo vamos a meter lanzarrocas por aquí y la bruja por este lado para que no sepa por donde defender sabes bueno vamos a ciclar el verdugo lo que tenemos que ahora es que ciclar el verdugo ahí está es el que tiene que reventar al golem ¿vale? ahí está da igual lo que haga ese golem no va a llegar a ningún lado o sea que lo mismo da que da lo mismo vamos a meter a la bruja por este lado para que no sepa donde tirarme el el mega caballero ¿sabes? ahí está el verdugo va a morir sacamos la bruja desde atrás para que vaya generando esqueletos necesitamos el verdugo otra vez bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver no vamos a ver ahí así que yo creo que ya no puede hacer nada como veis cuando empiezan a salir cuatro y cinco guardias esto es una locura es una auténtica locura lo que pasa aquí por eso por eso os digo en este mazo lanzarrocas vital todos los tipos desafíos donde salgan muchas unidades lanzarrocas vital para dar en área valquiria también vital verdugo vital para que vea todo y el tronco es un es vital también para que quite todos los escudos y todos los todos los guardias que hayan el campo muera muy rápido vamos a jugar una última partida para que veáis que sigue funcionando el mazo y esperemos ganar otra partida vamos montapuercos mira aquí tenéis por ejemplo lo que os he dicho yo antes para que veáis que el montapuerco en este en este modo yo creo que no es no rentable no no sale bien vale 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 eso me va a pegar bastante quiero tener el lanzarrocas porque va a venir el montapuerco por eso lo quería vaya lo he hecho mal porque el tronco no se puede tirar a la vez pero pero bueno vamos a ir a por él igualmente vamos allá ya tengo lanzarrocas otra vez y ahora no voy a fallar ahora sí ahí está bueno le tiré pero no hacía falta porque estaba el verdugo pero si no si hubiera hecho falta lo veamos otra vez el lanzarrocas pues que ya sabéis que viene montapuerco ahí está no me acordaba del hielo no me acordaba del hielo chicos no me acordaba del hielo no me acordaba del hielo no me acordaba del hielo vamos, pero aún así le reventamos, vamos, vamos, que le reventamos, ni hielo ni nada, chaval, ni con flechas, ni con esto, ni con nada, no me va a meter el montapuerco, eh, no, 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 no me vas a meter el montapuerco, ah, mira, bueno, me da igual, mira todo lo que tiene la izquierda, eh, mirad lo que tiene la izquierda, el muy buen hombre, eh, le vamos a reventar ahí, pero bien reventado, para acabar el vídeo, toma, que reventada le hemos hecho, por intentar meter montapuercos ahí, intentar tirarle la torre, bueno, como veis, este mazo funciona, creo que me le pasaré en esta otra cuenta fácilmente también con este mazo, y ya veis que funciona, si os gusta, ya sabéis, darle like, suscribiros, y os veo en el próximo vídeo, así que, hasta luego.